¡Hola amigos lindos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y espa, estén bien y listos porque ya aprenderemos a cómo tocar la canción Es por ti de Juanes Listo, ya sabes que la letra y los acordes de esta canción los puedes encontrar en mi página de Facebook Y ahora sí, comencemos Listo, para esta canción no vamos a cobrar capotraste y esta cancioncita no tiene un intro en sí Así que empezaremos por la parte número uno Y entonces, esta canción va a estar estructurada de la siguiente manera Entonces, verán, para la canción, para la parte de los versos vamos a ocupar los acordes de Primero el acorde de do sostenido menor Después vamos a ocupar el acorde de si mayor Pueden hacer este acorde que es el acorde natural, la posición natural O pueden hacer esta variante, digamos, que es con cejilla Ambos acordes son con cejilla Pero pues, para mayor comodidad, yo digo que utilicen del do sostenido menor Lo cambien a este si mayor de acá Que empieza desde el traste número siete Después de eso vamos al acorde de la mayor Que sería del acorde de si menor La misma posición la vamos a recorrer dos trastes para abajo Que sería que empieza desde el traste número cinco Y pues ya después volvemos al acorde de si mayor ¡Listo! Para la parte del precoro vamos a ocupar los acordes de la mayor El acorde de mi mayor El acorde de fa sostenido menor Y el acorde de si mayor Cualquiera de estos acordes, sea cual sea Bueno, por ejemplo, en el acorde de la mayor Como tiene su variante en la posición natural Que sería sin cejilla También lo pueden hacer con la cejilla Que pues les acabé de enseñar anteriormente Y para la parte del coro vamos a ocupar los acordes de la mayor Ya saben, el acorde natural o el acorde con cejilla También el acorde de mi mayor Este sí les recomiendo que lo hagan en todita las veces sin la cejilla Porque la cejilla aquí abajo sí está un poquito difícil Y después vamos a ocupar el acorde de si mayor Sea aquí abajo o sea aquí arriba Y pues en la mano derecha para absolutamente toda la canción Desde el principio hasta el fin Vamos a ocupar el siguiente rasio que sería Entonces para este rasio vamos a tocar lo siguiente Entonces tocamos uno para abajo Uno para arriba Tapamos Después dos para arriba Después tapamos nuevamente Y hacemos uno para arriba Más despacito sería Listo, para que puedan entender mejor Como demostración voy a tocar desde la parte número uno Hasta la parte del coro Y entonces nos quedaría de la siguiente manera Y dice Un, dos, tres y Cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi vuelta Y todo lo que está de más Pre-coro Tus ojos me hielan Me atrame Tan sol y tu boca me habla Del amor Y el corazón Fiel tiene el color De un loco atardecer El coro dice Y es por ti Que habla de mi corazón Y es por ti Que brillan mis ojos Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que cambia mi dolor Listo Y ya por último Te recomiendo que vayas a ver El periódico de esta canción Que lo puedes encontrar En mi página de Facebook Como Itarás y Límites En donde puedes encontrar Los acordes puestos con exactitud Junto a la letra Para que puedas seguir a la canción Y tampoco olvides Que ya tenemos tienda En el canal Así que los productos De este canal Lo puedes encontrar En la descripción De este video Y muy técnicamente Ese sería el tutorial de hoy Y no olvides respirar No olvides amaragüita No olvides parpadear Por si no te mueres Y pues deja eso Y no quiero Y tampoco olvides sonreír Que es lo más importante Ya sabes que Si quieres que enseñe Alguna otra canción Me la puedes dejar abajo En la caja de comentarios Y de paso Le puedes dar like Y suscribirte A este hermosísimo Y humilde Y de todito 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 canal Porque así Me guiarías un montón Para seguir haciendo más contenido Como el que acabas de ver Muchísimas gracias Y adiós Y